hola muy buenas gente aquí en un nuevo vídeo y como podéis ver volvemos de nuevo con hungry shark world un día más en el canal igual gente como podéis ver en el vídeo de hoy vamos a comprarnos todos los esto todos los dragones no todos los tiburones vamos a comprarnos exactamente gente vamos a intentar comprarnos todos los tiburones con lo que venga le damos por aquí a tiburones vamos con tiburón puntanera lo conseguimos lo compramos con un par de gemitas por aquí fiaros que lo desbloqueamos información no dice la información vale no me interesa con lo que vamos con el siguiente por aquí obtenemos también púas obten calón vale vamos a obtener por aquí comprar tiburón el tiburón azul claro que lo vamos a comprar fiaros por aquí ya tenemos al tiburón azul vale obtenca hilón por aquí conseguimos al tiburón de arena lo compramos exactamente por aquí lo tenemos si ya tenemos a un tiburón de la talla m por aquí nos explican todos los de la talla m que pueden equipar dos mascotas y extras vale y ahora me sale por aquí a heidi vale tenemos a heidi obtén tiburón zorro vale por aquí tenemos al tiburón zorro lo compramos y vale gente hoy voy a comprar hasta los tiburones l ya en otro vídeo vendremos y compraremos el resto de los de los tiburones por aquí comprar el tiburón martillo liso lo compramos y exactamente lo tenemos por aquí así que vale chicos como seguimos por aquí vamos a seguir comprando compramos por aquí a heidi o al wm bunk vale por aquí fijaros que exactamente vale nos dice información que no me interesa por aquí vale los l los l vamos a empezar a comprarlo para por aquí nos dicen que pueden tener dos mascotas y el resto de cosas por aquí nos dice la información que no me interesa así que pasamos vale por aquí quiero que desbloqueamos al ictiosaurio por aquí tenemos al tiburón bueno un tiburón duende bueno por aquí vamos a desbloquearlo lo compramos exactamente por aquí ya lo tenemos el marrajo y por último tenemos al tiburón esto eco perdón al ictiosaurio con lo que lo compramos por aquí y en teoría ya deberíamos tener a todos los todos los tiburones exactamente fiaros que esto ya son x y xxl y doble signo de interrogación con lo que una gente vemos en el próximo vídeo pero por aquí obtén calión a calión 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 que nos faltaba vale vale ya decía yo que no lo podríamos comprar vale pero este si lo compramos no vale por aquí exactamente ya podemos comprar a púas por aquí lo compramos y seguramente nos dirá algo del del púas exactamente por aquí nos dicen la información con lo que venga gente ya tenemos todos los tiburones hasta el l así ya sabéis una segunda parte si ya vamos a buena cifra de likes así que nos vemos en el próximo vídeo y adiós adiós